Vea, coma, yo les quiero agradecer a ustedes por todo lo que han hecho por mí, pero yo me gusta. Yo me voy a la piel de gallina. ¿Cómo llegó a esa historia, Emilia? ¿Cómo te ofrecieron, te escogieron para ese personaje? Mira, esto nace en una feria del libro, aquí en Bogotá. Me encontré con Andrés Salgado, el escritor, que es un gran amigo. Y estábamos hablando y me dice, voy a contar la historia de la niña Emilia. Yo me puse feliz, daba gritos, incluso, fue verdad. O sea, yo daba gritos ahí en la parte donde estábamos tomando el café. Me emocioné sin saber que yo iba a ser la niña Emilia ni nada. Me pareció increíble que se contara esa historia. Y me dijo que el canal regional iba a ser como, iba a apostarle a tener un dramatizado. Yo dije, eso hay que contarlo, eso hay que contarlo. Y ya, eso quedó así. A los 15, 20 días me llama y me dice, ahí va. Ah, no, él me dijo ahí, yo quiero que tú hagas de la hija de Emilia. ¿A la hija? De la hija, que tú seas la hija. Pero bueno, eso hay que hablar, después lo hablábamos porque hay un tema, porque ellos querían en principio que el personaje lo hiciera Nelly, la hija original de Emilia, que fue la que hizo como de narradora. Cuando vean la serie, la buscan ahí en YouTube también. La hija, que terminó siendo la narradora, era la que querían de protagonista, pero ella no es actriz. Es una señora que además también es cantadora, ella canta. Y me dice Andrés, a los 20 días, Aida, mándame un casting. Y yo le digo, no, pero ¿cómo así? Me dijo, mándamelo, yo quiero mostrar, señor. Porque estaba la discusión del tema de que la querían más negra, que querían que era Nelly, otros que la preocupación que si Nelly no era actriz, ¿cómo iban a manejar eso? Julito, ¿sabían ustedes que cantaba Aida, le conocían ese talento, lo hacían en la ducha, lo hacían constantemente, ¿ustedes sabían que ella tenía el don, que tenía la oreja? ¿O eso estaba oculto? No, yo siempre lo he sabido, siempre ella ha tenido eso ahí. Y ahora, el llegar a Emilia, su vida fue dispararle ese chip en el canto, porque no solamente por el lado de la cantadora, sino ahora ella tiene su propia propuesta musical. Que, por cierto, la otra semana estén pendientes del nuevo videoclip de uno de los temas. ¿Dirigido por Julio Herrera? No, es un live, hicimos un live session, un live session que ya va a salir y lo grabamos en Playa Mendoza. ¿Ya contó onda? Y además que después de eso también lanzaste como un disco, no sé si se quedó solamente de forma digital, que te fue muy bien. Que está en plataformas, y apenas salió en iTunes, fuimos el número uno. En Radio Nacional de Colombia estuvimos durante tres semanas en el top 20 de número uno también. Para el periódico El País de España fue uno, estuvo entre los diez mejores álbumes del año pasado. Yo veo mucho orgullo de Julio, lo vi en la gente de Catalina sacando pecho. Pero no me nombraron. Eso duele, eso duele. Lo nervio. Estas son las historias que requiere ver el público. Sí, el que he contado. Fiste muy enfático en eso, ¿no? En volver a lo nuestro, en ir a las regiones y contar esas historias ocultas. Claro, mira, ahora Tele Antioquia está pasando la historia de Débora Arango, que también la escribió Salgado. También la escribió Andrés. Lastimosamente entró en Televisión Regional de Oriente, han pasado un par de series, pero no han tenido el mismo empuje, no sé si por la misma producción, no entiendo, pero Troya lo ha hecho. Falta Telepacífico, las historias maravillosas que hay en Telepacífico. Que se contaron hace mucho tiempo. En el Pacífico, en el Valle. Las salsenas, que todo eso. Pero sí están pasando. De hecho, esa noche eso fue lo que más se vio. O sea, yo veía como todo lo que pasaba con los canales regionales, con la televisión. Pues nos ganaron a nosotros. El programa de entretenimiento también ganó otro espacio. De donde vengo yo nos aplastó. Pero eso fue maravilloso ver realmente. Pues nos alegramos por eso. No, y además la gente también pide otros contenidos, ¿sabes? Y yo sí quiero decir y quiero aprovechar como este espacio para decir algo. Yo estoy feliz con esto que pasó, ¿sabes? Estoy muy feliz con esto que pasó, que los canales regionales le quieran apostar a contar historias. Pero es importante que estas historias se sigan contando con los presupuestos que son, ¿sabes? O sea, hay que apostarle, hay que mostrar las cosas bien hechas con los presupuestos que son. Entonces, ahí le mando un mensaje a la ANTV también para que meta el espaldarazo. Para que inviertan como es, porque estaré dispuesta. Me llamen de cualquier canal regional, ahí estaré. No, y además... Porque ya hicimos esta... Y además que en cada región hay muchas empresas. Entonces, también... Es privada. También que estos canales regionales, bueno, no sé hasta qué punto lo puedan hacer porque son canales del gobierno, ¿no es cierto? Pues son... En cuanto a ventas. Entonces, si vamos a mostrar este tipo de historias, pues se necesita que las empresas... Pues también se van a... Mira qué tanto se puede llegar a comercializar. Exacto, qué tanto se puede comercializar. Pero nuestras historias son maravillosas. Es que, ¿qué hizo grande nuestra televisión? ¿O qué la hace grande? Nuestras historias. ¿Para qué nos ponemos a inventar vainas que vienen de otro lado? No. No. No, y también tenemos historias negativas y también hay positivas. Hay magia en todas las regiones de nuestro país, en todas las regiones. Ustedes tienen la razón. Julito tiene un delirio por ser dictador. ¿Mi dictadura? Pero de eso podemos hablar después. ¿Por qué? No, pero es una dictadura chévere. Una dictadura laxia. No solamente Julio está muy orgulloso. No, de todos se tendrían que convertir en hincha de millonario. Por decreto. Venga, pero el único orgulloso de tu carrera no solamente es Julito, sino también esa persona. Ella también está orgullosa. Te ama, te adora. Ajá, mi vida, feliz y dichosa de tenerte como hija, de haberte llevado en mi vientre. Mi amor, me siento muy orgullosa de ti. Siempre he sentido ese orgullo. Parece que fue ayer cuando saliste a hacer realidad tus sueños, mi amor. Los hiciste realidad porque has sido una niña disciplinada y has luchado con berraquera. Y hoy por hoy, todos estos honores que te están dando es debido a tu juicio y a tu profesionalismo. Te has ganado todo esto, hija mía. Orgullo de mamá. Te amo, hija. Te amamos todos tus hermanos y yo te amamos. Y tu sobrina Sara te ama mucho. Gracias, mi amor, por tanto gozo y alegría. No. Pero que calma la de la suegra. O sea, déjenme decirlo. ¿La había visto en esa faceta? No, 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 no. Un momentito. Esclaremos el asunto. Ella está en personaje. Sí, no. Ella es la poetisa en este momento. Ahí está en personaje. Pero usted se lo creyó porque hasta el ojo ha aguado. No, pues, pero cómo no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo que pasa es que a ver, mi mamá está hablando con el corazón y yo sé y la conozco porque además fue la que me dio el empujón y de verdad me dijo, tú quieres ser actriz, vamos. Y me trajo y me instaló en Bogotá. O sea, fue mi madre. Unas fotos divinas que me hubieran pedido. Pero yo quiero verla. No, en la plaza de Dios. Claro, hay una foto divina en la plaza. ¿Cuál es la real suegra? ¿Cómo habla la real suegra? Pero espérate, no, pero yo quiero decir algo. Ella, espérate. Conténgase un momentito. Espérate. Calma. Ella está hablando con verdad y con el alma. Yo no lo dudo. Pero obvio, ella sabe que tiene una cámara enfrente y ella, es más, además, no entiendo por qué se dejó las gafas porque podía salir con gafas. O sea, estoy acerrada. Me atoreé lo que va a pasar aquí. Cuidado. ¡Ajá, Julia! Ay, ella no grita así. Ella no dice ajá. Ella no grita así. Ella no grita así. Eso es cliché. ¿Qué, mi amor? ¿Ya te dieron brocal? ¿Usted quiere seguir casado por más años con Aida? ¿Hasta ahí por favor? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Porque si hay orgullo por el lado de Julio, con los logros de Aida, hay orgullo por los lados de Aida, con esta nueva etapa de Julio como presentador. A mí me gusta el estilo. Sí. No. Él le pone ánimo a su Colombia, ríe, y al final generaste un estilo de decir una frase. Y ella no puede dejar de decirla y no me regalen. ¿Qué pasó ahí? Un día la dijiste y pegó. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la cosa? Echa cuenta. No, sí, eso. Yo dije, pero ¿cómo termino esta vaina? Hasta luego, chao. No, pongámosle alguna vaina. Podríamos cerrar en una cosa como positiva y como, sí, era como el objetivo. Claro, claro, era el objetivo, cerrar lo positivo, pero yo era, bueno, ¿pero qué? Y nada, empecé a buscar, puse frases de Grucho Marx y las frases de Grucho Marx son maravillosas. Y de ahí para allá dije, empecemos a buscar. No crean que son de él. No. No. El mismo lo dice. Ah, ok. Él dice el autor al final, como diría. Sí, ahorita último ya ha dejado de decirlo. Ay, papá, no lo he dicho, perdón, no lo he dicho. Tenaz, tenaz, tenaz. Pero bueno, ahí va uno encontrando cositas. No, mentira, yo lo dejo grabando y todo. Y la gente lo pide y ya me escriben, di esto. Entonces, la que más ha funcionado es la, como dijo el mudo. ¿Cómo? Mire, yo tengo que decir que yo admiraba muchísimo a Julio como actor en todas sus facetas, en todos sus personajes, pero cuando llegó a ser compañero mío en el anterior programa quedé sorprendida porque como presentador es un talento innato. Tiene un estilo original. Es súper original. Es que tiene que ser uno, Marcelo. Hay que ser uno. Y cualquiera que sea, no se puede poner uno máscaras. Y cuando llegó este proyecto de Colombia Ría, yo dije, eso es paulito. Y lo está haciendo de maravilla. ¿Cómo te has sentido? ¿Quieres seguir presentando? Muy bien, chévere. Pues ya llegó Calero. Entonces, ya empezó a hacer una ronda de prensa. Ya lleva dos semanas ahí. Empezaba a temblar todo porque llegó Calero. Sí, llegaron ya y está haciendo. Yo aquí iba por ese reinado, ¿viste? Sí. No, y que ella me escribió y todo. ¿Qué? Ese chau chau es mío. Yo, uy, pero qué, Carlos, hermano, disculpa. ¿Te hablas en serio? ¿En serio? Está en audiencia. Aquí tengo la prueba. Y la tengo en WhatsApp. A mí me gusta esta pareja porque no se guardan nada, porque son sincerotes. Porque se han complementado esta costeña y este cachaco, este santandereano. Y han hecho una familia chévere, divertida, diferente. Yo imagino que es un día a día dinámico el que viven en ese hogar. No crea tanto. No, no es un día a día dinámico. Uy, ¿la pasamos más buena? Eso es. No, eso es de que nos levantamos. No, eso es. Ay, da, Julito, muchas gracias por haber venido a Bravísimo. Yo creo que con estos dos looks tenemos la vajilla completa en casa. ¿Bravísimo? Sí. Voy a poner todos mis looks. Pero todavía no se van. No se nos van. Se van a quedar más adelante con nosotros para una sección que es la más exitosa de Bravísimo que se llama El Chismógrafo. Y por primera vez una pareja de esposos va a estar en El Chismógrafo. El Chismógrafo.